¡OLÍPICA! No señor, está equivocado. Pero señora... ¡Aló! ¡No me cuelgue! ¡Aló! ¡Ah! ¡Me estás colgando! ¡Párate ahí! ¡OLÍPICA! Aló. Aló, buenas tardes para el clasificado por favor. Ay señor, otra vez usted. Señora pero si aquí en el periódico está, ya yo he marcado... No señor, deje de estar molestando por favor. Señora pero yo no, no, no me hace la voz. Yo estoy preguntando para el clasificado... ¡Pero no me...! Deje de estar molestando por favor. ¡Esa es mucha p****! Señora, pero usted sí es plebe, hombre. Yo estoy llamando para el clasificado. Deje la vulgaridad. ¡Aló! ¡Ah! ¡Me están colgando! ¡Párate, a ver! ¿Aló? Aló, buenas tardes. Para el clasificado, por favor. Diga. Para el clasificado, señora. Señor, por favor. Aquí no es. Señora, vea. ¿Qué número es ese? Vea, señor. Deja de joder, porque ya estoy mamada con sus bebes. Señora, pero deje la vulgaridad. Usted sí es plebe, hombre. Pero, señor, yo estoy sufriendo de los sucas. ¡Deje de joder! ¡Me malp***o! ¡Desgraciado, mi huev***o! ¡Me va a matar! Pero, señora, si yo no le estoy diciendo nada, no me estoy llamando por el clasificado y está usted ahí con la grosería. ¡Aló! ¡Ah! ¡Me está colgando! ¡Espérate ahí! ¡Oh, olímpica! ¿Aló? Aló, buenas tardes, por el clasificado, por favor. Señor, por favor, usted me tiene en forma. Pero, señor... Oye, le va a tener que llamar a la fiscalía para que la denuncie, para denunciarlo. ¡Seguardo, por favor! Señora, pero espere, oiga. ¡Aló! 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 ¡Señora, pero yo estoy llamando por el clasificado y está esa señora ahí gritando! ¡Ay, señor! ¡Mi mamá está puesto mal! ¡Que clasificado, ni que ni**o! ¡Rachete! ¡Aló! ¡Mierda! ¡Párate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! 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 ¡Disculpe! ¡Veá! ¡Esto es una pega! ¡Esto no es... ¡No! ¡Me quita de mi c**o! ¡Me respete! ¡Me respete! ¡No joder! ¡Venga, pero venga! ¡Es que esto es una pega! ¡Aló! ¡Ya está! ¡Perdad! ¿Qué le pasó a la señora? ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Aló! ¡Mierda! ¡Mi vida! ¡Disculpe! ¡Esto es una pega de Olímpica Estéreo! ¡Queremos saber qué pasa! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mi mamá se ha puesto mal! ¡Eso no es así! ¿Cómo ustedes van a traerse una pega? ¿Y qué pegan? ¡Me respete! ¡Mi vida! ¡Pero disculpa! ¡Mira! ¡Esto no es nuestra intención! ¡Nosotros solamente llamamos! ¡Ay Dios mío! ¡Qué le pasó a la señora! ¡Ay señor maldito! ¡Pero vea! ¡Aló! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Esto fue sin querer! ¡Esto fue alguien que le mandó a hacer la pega! ¡No es nuestra intención! ¡No! 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 ¡Dígame! ¡Esto se va a ir para la fiscalía! ¡Esto! ¡No! ¡Lo van a negar ustedes! ¡No! ¡A respete! ¡No! ¡No se me ha puesto mal! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡No era nuestra intención! ¡Por favor! ¡Queremos! ¡Aló! ¡Aló! ¡Oh mística! ¡Aló! ¡Aló mi vida! ¡Disculpa! ¡Queremos saber qué fue lo que le pasó a la señora! ¡Porque esto fue una pega de un familiar de ustedes que mandó a hacer! ¡No señor! ¡Aló! ¡Mi mamá se me ha puesto malísima! ¡Malísima! ¡Por culpa de ustedes! ¡Pero venga! ¡Venga! ¡Es que no es nuestra intención! ¡La señora se alteró sola! ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Le estamos llamando para preguntarle! ¡Mi mamá sufre de azúcar y se me ha puesto mal! ¡Se me ha puesto malísima a mi mamá! ¡Disculpe! ¡Pérate mami! ¡Cálmate mami! ¡Ven! ¡Cálmate! ¡Por favor! ¡Señora! ¡Disculpe! ¡No! 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 ¡No es nuestra intención! ¡Por favor! ¡Me la van a pagar! ¡Ustedes no saben con quién se están metiendo! ¡No jodas! ¡Por eso le estamos llamando para decirle que esto es de una emisora Olímpica Estéreo! ¡No fue nuestra intención que la señora se colocara mal! ¡Y le pedimos disculpas! ¡Por favor! ¡Aló! ¿Qué pasó? La señora se puso mal ¿De que le estabas haciendo la pega? Sí, pero yo no sé... O sea, ¿y pa' qué el hijo no nos dijo que sufría del azúcar? ¡Oh, Olímpica! Pues uno de los hijos que le mandó a hacer la pega ¿Ya le llamaste? Estoy llamando, espérate ¡Aló señora! ¡Disculpenos! ¡No me! ¡No me! ¡Ya dejen de joder! ¡Y qué mierda! ¡Y qué mierda! ¡No joder! ¡Ya joder! ¡Es una mierda! ¡No joder! ¡Ya se morda! ¡Ya no joder! ¡Ya se morda! ¡Ya no jodas! ¡Ya déjame tranquilo! ¡Que me voy a llevar a mi mamá! Por eso, ya, nosotros no vamos a volver a llamar Lo único que queremos es pedirle disculpas por lo sucedido No fue nuestra intención, esto es una pega ¡Aló! Marca yo otra veña, a ver con qué lío nos metimos ahora ¡Aló! Señora, venga Por favor, díganos, díganos en qué barrio está para nosotros llegar hasta allá Y, y bueno, si hay que correr con los gastos, corremos con los gastos Ahora sí están cagaos Pues sí, no, no, no cagaos, sino estamos preocupados por la, por la señora, discúlpenos Ahora sí botaste el chupo, mar... ¿No crees que nosotros íbamos a caer la broma? ¿Ah? ¿Cómo así? Ahora caerán ustedes ¿Ah? Ahora caerán... No, 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 no Ey, con eso, ey, con eso no se juega, va Ey, 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 con eso no se juega Ey, ey, oiga Señora Señora Vete el chupo mío, lo botaste Me, me las voy a desquitar, pa' que te lo digo, después me desquito Ey, me dice Vete el chupo Caíste Tú puedes ser la próxima víctima del kill Oh my God Tú puedes ser la próxima víctima del kill Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces ¡Casión te digo de porra! Porque puedes ser el kill Votando el chupo En Olímpica Estéreo